La naturaleza era linda aquí, porque usted, pongamos el ambiente, el aire, era puro. En oscuro se levantaron a ver si había que cosechar en la montaña, en el malito, y se encontraban con una laguna de agua que se le pusimos en la Poza Azul. Era un vertiente que salía y caía al río, al río que ahora es la represa, y bueno, ahí nos aposentamos. El ejército, hacer un estudio, y por donde es el DICI ahorita. Ellos fueron los primeros que tuvieron, hacer un estudio, y de ahí para acá, se oía que la represa, la represa, la represa, nosotros no creíamos. La guerra de este tornado, no creía que la represa, que la represa, 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 la represa. Hasta cuando estábamos en Carlos Júnior, nosotros vivíamos felices, que nadie, usted podía estar botado todo y nadie se robaba. Pero cuando vino el embarque y vino gente de todos lados... Se esbarató la correa. Se esbarató la correa. Noventa y dos. 90. Noventa y dos. Se dejé, le da incomodato a los militares aquí por 20 años Para que se sirvan de toda esta área de 45 hectáreas Llegaron los militares a tomarle fotos, tomarle fotos Que no siembre, que este del Estado, que este es prohibido Cuando él se le calentó Bueno, todavía me joden, les dijo Yo estoy sembrando Porque yo algún día no voy a poder trabajar Que vedo lindo, cuna de ensueños Tierra hermosa de mi Ecuador En tus campiñas luchando vivo Con mi machete al resplandor En tus campiñas luchando vivo Con mi machete al resplandor